Música Desde tiempos ancestrales se ha oído hablar de los beneficios que aporta a la salud la semilla de chía, ya sea ingerida en alimentos o utilizándola en productos para el cuido e higiene de la piel y el cabello. Sin embargo, muchos aún no saben qué es o cómo se utilizan la semilla de chía para el cuido e higiene personal. Música La chía es catalogada por especialistas como la mayor fuente vegetal de ácidos grasos omega 3, pero eso no es todo, contiene antioxidantes, proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y fibra, atribuyéndosele dos veces la proteína de cualquier otra semilla y cinco veces el calcio de la leche. Tantas son sus propiedades, mismas que captaron la atención de las gemelas Ana Francis y Ana Georgina, junto a su amiga Verónica Sandoval, tres jóvenes de Managua, quienes durante una investigación de la universidad descubrieron el potencial de esta semilla mágica. Nuestro producto surgió de una investigación que realizamos en la universidad, poco a poco fuimos viendo el potencial que esta tenía y entonces nos pusimos a trabajar en ello, puesto que no era nuestra rama de estudios, sin embargo, consultamos a expertos y así, de esa manera, nosotras pudimos desarrollar estos productos que actualmente presentamos. El nombre de esta innovadora marca corresponde a un juego de palabras en inglés, que combina su ingrediente principal, que es la chía, junto a la expectativa saludable que ellas se han propuesto alcanzar con sus productos. A como nos explica Verónica Sandoval, otra de las creadoras de esta empresa. Chígel es un juego de palabras, cuando lo decidimos crear, queríamos un nombre, una marca que reflejara la chía y la salud, entonces empezamos a hacer juegos de palabras y entonces chía, salud, no pega, entonces decidimos utilizar el juego en inglés, chi y health. Son varios los productos elaborados por estas jóvenes emprendedoras, de los cuales destaca el aceite de la semilla de chía y de linaza, a como nos comparte Ana Georgina. Nosotros nos especializamos en la elaboración del aceite de la semilla de chía y de linaza. El aceite es prensado en frío, es extra virgen, 100% natural. Y utilizando como base estos dos aceites, nosotros elaboramos cérum capilares, champú, acondicionador, crema y bálsamos labiales. Todo con ingredientes naturales y hechos a base de nuestros aceites. Durante el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la chía ha tenido un auge sin precedentes, ya que además de utilizarse como producto de exportación, también se utiliza como un medio eficaz para el mejoramiento del nivel de vida de pequeños emprendedores, que participan de manera activa en el Parque Nacional de Ferias, donde promueven los productos naturales, medicinales y cosméticos que elaboran con estas y otras semillas.